Uno de los nuestros, en mi caso, es mi película favorita. Pero sí que es cierto que hay antes y después de uno de los nuestros. Además, es una visión totalmente distinta de la mafia, y sobre todo, es una visión de los soldados. Niro está increíble y ya Pesci está espectacular. Ese comienzo de uno de los nuestros es una cosa muy increíble. Es uno que puede mezclar una escena tan brutal con luego estar comiendo con la madre, que los conoce desde chicos y le sirve las albóndigas a las 3 de la mañana. Lo de uno de los nuestros ha sido un título, un título que nos pareció ingenioso, por decirlo de alguna manera, pero nos une muchas cosas. Nos une, en primer lugar, un lenguaje común, que es el lenguaje del rock, es el lenguaje con el que hemos crecido y con el que aprendimos a expresar nuestros sentimientos. Las generaciones que engloba este repertorio, los clásicos de que a la gente le apetece oír de Loquillo, le apetece oír de Ariel, todas esas canciones que quieres oír, la mayor parte las vas a escuchar, porque creemos que es un concierto para el público, el repertorio es popular y no vamos a salir con caras best de cosas. O sea, realmente es un show preparado para que la gente disfrute y escuche las cosas que quiere escuchar. Es un show sin complejos. No tenemos complejos de indie. No. No, no. 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 No.